Muchachos, dejo todo en sus manos. Está bien, ve tranquilo. Yo vuelvo dentro de diez días. Digo, si McColl no quiere que venga con la madera antes. No habrá prisa, no te preocupes, papá. Oigan, Harriet Gottlieb nos hace un gran favor sustituyendo a Hobson mientras él visita a su primo. Con que sea muy atento. Descuida, anda y diviértete en San Francisco. Oh, casi lo olvido. ¿Comisarán las cercas? Hay que ver cuánto alambre hace falta. Yo voy a verlo en cuanto tú logres despedirte. Y tengo el presentimiento de que cuando vuelvas, la Ponderosa estará aquí todavía. Bueno, ¿qué esperamos? La dirigencia no me aguardará. Que tengas buen viaje. Adiós. Vete tranquilo. La Ponderosa 2030. ¡Gracias! 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 ¡Hey, Fox! ¡Candy! ¿Hay alguien aquí? Ven, ayúdame. ¿Quién es? ¿Quién es, Joe? Bucker. Trabajaba aquí. Lo encontré en la cabaña número 4. Trae tú al doctor y al alguacil. Sí. Yo y otros más... ...tratamos de robar en... ...en la Wells Fargo de Red Hill. Nos sorprendieron dos guardias que entraron por detrás. Pudimos huir... ...pero sin robar nada. De lo que me alegro. ...huí hacia acá... ...porque ustedes... ...me trataron bien cuando trabajé aquí. Sabía que llamarían al doctor. Yo sólo iba a robar por una razón. Quería volver por Kelly. ¿Kelly? Debe ser... ...Kelly Linkrum. Era novia tuya, ¿no? Aún lo es. ¿Tú crees que puedas comer? Sí. Lo intentaré. Señora Goffrey... ...traiga un poco de sopa. Ya está caliente. Gracias. Ahora descansa, Buckler. Iré yo. Atrás. Atrás. Miren, aquí está nuestro compañero Butler. Pero, ¿saben una cosa? No creo que se alegre de ver a sus amigos. ¿Cuánto diría que costaría este, Carew? No sé, es bastante bueno, Dips. Tal vez cien, ¿ah? Solo cien. Se te nota la ignorancia, Carew. Cien sería poco. Apuesto que vale quinientos. Tal vez seiscientos. ¿Qué dices tú, Grandullón? ¿Serán seiscientos? Estoy hablando, Grandullón. Desateme solamente dos minutos. Y se lo doy. ¿Oíste lo que dijo, Carew? ¿Qué me lo dará? Oye, Gordiflón, ya yo tengo tu rifle. El gordo está tan furioso que podría hacerme pedazos, ¿eh? Habría de ser tonto para soltarlo ahora, ¿no creen? Yo pido lo mismo. Dos minutos. Parece que nos han tocado dos verdaderos héroes. Tenemos suerte. Eh, Rusher. ¿Qué? Vete guarda los caballos donde no los vean. Eso siempre lo hace Webster, porque yo... Lo harás porque yo te lo ordeno. Webster está vigilando a la cocinera. Haz lo que digo. Oh, sí. Les voy a decir una cosa y no quiero repetirla luego. Esto va muy en serio aquí. No me interesan los juegos. Si son muy buenos y actúan como yo les diga. Quizás les permita vivir. Quizás. No olviden que sus propias vidas dependen de cómo actúen. No hay más cuchillos. ¿Qué le ordenas a la cocinera? Primero que diga cómo se llama. Oh, no quiere decírmelo. Entonces le pondremos un nombre adecuado. Vieja. Queremos café, vieja. Y emparedados también. ¿Y usted piensa que va a obligarme a cocinar y a servirle a una banda de ratas como ustedes? ¿Qué te decía? Lo haré si no me queda más remedio. Pero me llamo Harriet Guthrie. Prepara el café. Es valiente con los indefensos, ¿eh? Dips, o como se llame. No hay nada tan odioso como un gordo charlatán. No hay nada tan odioso. Con gusto lo mataré. ¡Quietos! ¿Disparo? No, no. Un tiro es muy rápido. Ya se me ocurrirá algo mejor. Tú, siéntate ahí. Y tú, levántate, héroe. Arriba, aponte junto a la chimenea. Lejos del gorbitrón, por si acaso. Hasta ahí. Bueno, ahora siéntate. Karu, arriba hay una ventana. Vigila el frente desde allí. Roger te relevará cuando vuelva. Anda. Sí, pero ¿qué vas a hacer? ¿Tú también quieres discutir? No, pero ¿qué pasa con ellos? ¿Qué vas a hacer? Ocúpate de lo demás. Estos son para mí, Karu. No quiero separarme de mis dos héroes por nada. Anda tú. Bien, Donnie Buckler. ¿No quieres que conversemos un rato tú y yo? No ve que se encuentra mal. Ah, eso lo sé. Se dan cuenta cómo estoy llorando. Ahora, Buckler, dinos dónde está. Cuando empezó el tiroteo, tú tenías los 60 mil dólares. No tienes dinero encima ni está en tus alforjas. ¿Dónde lo es donde? No lo tengo. Bueno, ¿y dónde está? Lo tiré cuando logré huir del pueblo. Oye, si yo te arrancara este trapo de un solo tirón, te veríamos gritando como un niño, ¿no es cierto? Sí, pero con eso podría matarlo. Es una lástima, sí, ya se me ocurrió. ¡Vienen dos jinetes! ¡Dos jinetes por el frente! Edith. Sí, lo sé. ¿Nos vieron? No, yo entré en cuanto los oí. ¿Y los caballos? En el establo. Rusher, sube y aguarda por si yo te llamo luego. Webster, llévala a ella a la cocina. Ah, vamos, viejita. Y ustedes recuerden que Caru va a estar aquí junto a la puerta. Y él oye un sonido, un solo ruido de ustedes. Los matará a los dos. Traje al doctor. ¡Cállate, idiota! ¿Vino con Buckler? Ni él ni yo. Es de los míos. Webster, busca más tiras de cuero. Ahora siéntense si no quieren una bala en el estómago. Creo que te defiendes bastante bien. Mejor será atarte para que eso no se repita. Webster, desármalo y átalo. Webster, ve a la cocina y dile a la vieja que se dé prisa. Ajá. ¿Cómo está, doctor? Muy mal. Hay que sacar la bala y sacarla pronto. No puedo operarlo aquí. Debieron llevarlo a mi despacho en Virginia City. Lo hubiéramos hecho, doctor, de veras. Pero estábamos muy ocupados. Oiga, un momento, aún no he terminado. Sí, acabó por ahora, doctor. Mi amigo y yo tenemos mucho de qué hablar. Dime dónde está y cuando lo reparta te tocará por lo menos un poco. De la parte tuya, Dips, no de la mía. Cállate. Habla, Buckler. ¿Dónde? Pueden irse al diablo. ¿Y el alguacil? ¿No habías ido a buscarlo? No lo hallé. Dijo que vendría. Alguacil. Fue a Virginia City a buscar al alguacil. No, eso no es cierto. Lo es. Buckler pidió hablar con él. Ah, sí. ¿Y para qué quería verlo? ¿Para entregarse? Se reformó, Dips. No, no, no. Eso no lo creo yo de Buckler. Hemos robado juntos demasiadas veces. A este la conciencia no le remuerde ya. Ah, ya sé lo que le pasó. Al verse herido, sabiendo que le seguíamos el rastro, escondió el botín y les contó a estos dos idiotas un cuento triste, fingiendo arrepentirse y querer confesarlo todo. ¿Confesar para ir preso él? De nosotros no iba a huir nunca. Pero sabía que entregándose por su voluntad y delatándonos a la justicia, lo más que le podrían echar serían tres o cuatro años. Y una condena tan corta la aguanta cualquiera fácilmente. Claro. Es un gran plan, ¿no? Al salir tendría todo ese dinero escondido aguardándole. Y con él podría darse la gran vida. ¿No fue eso lo que planeaste, amigo? Pues se estropearon tus planes. Yo estoy aquí. No importa. Ya pronto vendrá el alguacil a verlo. ¡No! No halló al alguacil para avisarle. Lo dijo sin querer y yo lo oí. No tenemos por qué preocuparnos. ¡Eh, Dibbs! Ahora viene otro jinete. Vuelve a tu puesto, Rusher. ¿Sabe alguno a qué viene ese otro? ¿Qué me dices tú, grandullón? Dejé la bola de cristal frente a la casa. Pero puedo ir a buscarla si quiere. ¡Ah! 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 ¡Rosher! Me vio y ya iba a desenfundar el revólver. Aquel no necesitará sus servicios, doctor. A menos que usted sea también enterrador. Carew, lleva el cadáver al establo. Vaya, si las miradas mataran, ¿dónde estaría yo? Tenemos ya un héroe muerto. ¿Quién quiere ser el segundo? ¿No me dijiste que no dispararas y alguien me veía? Tampoco te dije que hicieras disparos para avisarle a todos que estamos aquí. ¡Es un imbécil! Ese tiro hará que vengan todos los vaqueros de la Ponderosa. No, si hubiera habido gente cerca que lo oyera, ya estarían aquí. Tuviste suerte esta vez, porque si hubiera venido alguien, yo te hubiese matado. Vete arriba con tu rifle y sigue vigilando. No es difícil adivinar lo que están pensando. Con mucho gusto vengarían a ese tipo que acaba de matar al idiota de Rusher. No tienen armas y están atados. Nosotros somos cuatro contra tres, pero ustedes todavía tienen esperanzas y no les faltan deseos. Es buen adivino, Dibbs. Webster, haz que la cocinera se dé prisa con la comida. Quiero que la sirva enseguida. No tendremos que hacer nada. Su propia estupidez lo hundirá. Ya oscurece. En el pueblo mucha gente conoce al doctor y sabe a dónde vino. A nadie le va a parecer extraño que se quede toda la noche con un paciente. ¿Y el alguacil? ¿Quién le asegura que Candy no dejó recado para su ayudante? Lo hizo. Oye, Bunker. Atiende bien. Tú llevas una bala ahí dentro. Si no te operan pronto, yo perderé solo unas horas, pero tú... tú lo perderás todo, hasta la vida. Estás perdiendo tiempo, Dibbs. Si me liquidas no tendrás nada. Soy valioso para ti. Vales mucho, es cierto. Pero quizá podría matarte y hallar el dinero sin ti. Sin ninguna ayuda. Webster podría hallar tu rastro y seguirlo. No, no podrá. No les queda tiempo. Aún los persigue el alguacil. No he olvidado de eso. Ya lo escondí bien. Le puse unos cuantos sacos encima. Oye, Bunker. ¿Cómo pensaste que te dejaríamos salirte con la tuya? No me explico ni cómo se te ocurrió. Y eso, doce mil dólares, no te parecía bastante dinero. Vaya, ya era hora de que viniera. ¡Eh, Rusher! ¿Qué quieres? Que vengas acá, con que baja. Tú peleaste el año pasado con Bunker. Y fue por una mujer, ¿no? Le vi una foto de una chica. Era linda y porque pregunté de qué taberna era, me pegó. ¿Con qué eso es? Sin duda aún tendrá su foto, ¿eh, Bunker? No importa. ¿Qué dice la carta? Está dirigida al señor Donald Butler, al cuidado del Hotel Rivers de Four Lions en Wyoming. Hace más de un año que no va allí. ¿Por qué lleva encima esa carta tan vieja? Tiene el nombre y dirección del remitente. Kelly Linkrum. Rancho Ponderosa, territorio de Nevada. Linkrum. Así se llama la chica que según él lo esperaba en Nevada. Él decía que cuando consiguiera el dinero, volvería por ella. ¿No te acuerdas? Pues ya lo consiguió. Y mucho dinero que es. Sesenta mil dólares nuestros. Y la chica está en algún lugar de la Ponderosa. ¿Dónde pusiste el dinero, Bunker? ¿En su casa? ¿Eh? Oye, Dips. Déjamelo. Conmigo cantará. No, no. La chica lo hará. Ahora supongo que ninguno de ustedes sabe dónde hallarla. Y él tampoco lo dirá. Solo le importa ser un héroe. Eso ya lo demostró, ¿verdad? Ah, pero la cocinera no. Ella no quiere ser heroína, ¿eh? Cuidado, Dips. Sí, lo tendré. Usted no quiere que le ocurra nada malo a los Cartwright, ¿verdad? Ni a ellos, ni a ese otro chico tan valiente. No se atreverá usted a hacerles ningún daño. Si usted nos ayuda, no lo haré. ¿Dónde vive esa tal... Kelly Linkrum, lo sabe? ¿Eh? Sí, claro que sabe dónde es. Y la va a traer aquí. ¿Vas a dejar que salga ella sola? Volará a buscar ayuda. Solo irá donde yo le diga que vaya, Rocher. Si dentro de media hora no ha vuelto, tendremos una racha de fatalidades repentinas aquí. Y si se niega, usted será la primera de la... Estoy hablando muy en serio. Haga lo que él dice. Muy bien, iré. Webster, tú vas con ella. Y vigila bien, por si acaso. Y tú vuelve allá. Está oscuro, nadie vendrá a esta hora. Vete arriba, como te digo. Aguarde. Recuerden, media hora. En ese tiempo no podrán. ¿Y en cuánto? Tres cuartos de hora de día. Una hora de noche. Una hora. Que vuelvan a las nueve menos cinco. Y si llegan tarde, ya saben lo que encontrarán. Recuérdelo, cosa que no le pese después, cuando no haya remedio. Ande. ¿Sabes una cosa, Buckler? Estamos locos por conocer a tu novia. Apuesto a que nos gustará mucho. Faltan veinticinco minutos. Esa herida le duele. Está pagando su delito, doctor. Ese hombre robó en la oficina de la Wells Fargo, y eso es quebrantar la ley. Tengo que examinársela otra vez. Adelante, doctor. Nadie aquí va a impedírselo. Solo me comí uno de esos emparedados. Me muero de hambre. Comerás cuando regrese la vieja. Si vuelve. Si vuelve, dices? La señora Godrey conoce bien el territorio, y no le sería difícil perdérsele a Webse por aquí. Mala suerte para ti y los otros si lo consigue. Yo no voy a aguardar ni un segundo más de la hora. No. Está empeorando, ¿no? Sí, Josie. Así continuará si no saco pronto esa bala. Y a usted no le importa. Al contrario. No puedo dejar que muera hasta averiguar dónde escondió el dinero. Y sin duda morirá si usted no lo opera pronto, ¿eh? Sí. ¿Sabe usted cuánto tiempo vivirá aún? No sé con exactitud. Veinte minutos. ¡Dex! ¡Viene alguien! Son ellos. No, no puede ser. Aún es temprano. Será el alguacil u otro ayudante. Hay una puerta trasera. Aún está a tiempo. ¡Es solo un jinete! Levántate. Vamos, ponte de pie. Pregunta quién es. ¿Quién es? Yo, Olson. Uno de los vaqueros. Yo abriré y tú le hablarás. De ti depende que se vaya como vino o quede aquí muerto. Recuérdalo. Hola, Joe. Se nos acabaron los postes. Mañana harán falta en la nueva cerca. Vete al aserradero. ¿Por qué me molestas con tonterías? Necesitaba permiso. Bueno, pues ya lo tienes. No vengas a hacer preguntas estúpidas. Debía matarte de una vez. ¿Crees que no sé por qué le gritaste al vaquero? Si es listo y sospecha que algo ocurre, te pesará. Vuelve allá. Trece minutos. Conteo. $1,000. No. No. ¿No los ves? No, ni señal de ello Un momento Quizá algo salió mal Tal vez no hallaron a la muchacha en su casa Tal vez se fueron a pasear y se olvidaron de mí y de ustedes, ¿eh? Pero es que sería un crimen matar No se moleste, doctor Este sujeto ha matado a hombres por la espalda O los ha atado y matado luego Solo por eso, tú serás el primero ¿Oyes? ¡Eh! ¡Vienen caballos! ¡Son ellos! Vamos, entren de prisa Soy yo, Dips Oh, llegamos a tiempo, gracias a Dios Butter, esta es tu novia, ¿no? Sabes que no está mal, es hasta bonita Bonnie, tú... Kelly... ¿Lo que te pasa? ¡Ojos, Chu! ¿Quiénes son estos hombres? Vine con Harriet porque ella dijo que era necesario Pero no lo entiendo, ni sé por qué ha vuelto Donnie Buckler ¿Lo ignoras, Kelly? ¿Tú lo esperabas que viniera? Yo... Desde luego que no Yo no recibí carta suya durante más de un año Nunca contestó una mía ¿Cómo te dijeron, Donnie? Kelly... Su actuación es buena, pero... Pierde usted su tiempo Usted sabía que él volvía y lo esperaba Por eso la hicimos venir No la metas en esto, Dips No la asustes Ocurre que su amiguito no nos dice dónde escondió el botín Hasta alega que no lo tiene Pero sé que empezará a cantar cuando usted le diga que lo haga Pero... Pero... Yo no sé de lo que hablan Eso es cierto, Dips Oh, claro Aquí no ha mentido nadie, Donnie Webster, ven acá Átala Carew, dame el cuchillo más afilado de ahí Quieto El dolor es algo muy raro Algunos saben aguantarlo Y otros no Hay quien no resiste nada Yo, por ejemplo Yo no lo puedo soportar Será muy interesante ver si ella aguanta Las mujeres suelen ser más valientes que los hombres en esto ¿Hm? Mockler, ¿has visto a una mujer A la que los indios le quitan el cuero cabelludo? Sí Se cubren la cabeza con un pañuelo Queriendo tapar sus heridas De veras Pienso que no podrían cubrirlas si... Si las tuvieran... En la cara No me toques, no De ti depende, Donnie Su destino está en tus manos Basta una palabra tuya ¿Vale los 60 mil dólares que tienes escondidos o no, Donnie? Una muchacha bonita como esta no debía tener cicatrices Si hablas, no serán ricos, pero podrán tener un matrimonio feliz Solo tienes que decirme dónde está el dinero y los dejaré libres a los dos Donnie, dile que comete un grave error Tú y yo ni siquiera somos novios Fuimos amigos, pero fue hace tiempo, créalo Me está mintiendo No, Donnie le dirá que es cierto Dispensa si te hago daño, pero dile la verdad No dije nunca que iba a guardarte, ni fue tu prometida Háblale, Donnie, háblale ¡Hable usted! No fuimos nunca nada más que amigos, créalo Mi papá decía que él era muy rebelde No quería que me visitara He hecho compromiso para casarme Con Harman Thomas Entonces todo esto fue para nada ¿Qué vamos a hacer, Dibbs? Ya la oyeron, ella y Buckler no son novios ¡Cállate! Es verdad, Dibbs Yo no sabía lo de Thomas Pero lo otro es cierto Lo mío y de Harman Lleva, lleva más de un año Pues no termine No vayan a creerlo Ellos no serán novios Pero él no querrá que sufra Esto no es ninguna novedad ¿No te conté lo que me ocurrió con Cynthia, Buckler? ¿Eh? La dejé cuando me llevaron a la guerra Pensando volver Soñaba con casarme con ella El mismo día de mi regreso Y aunque no lo creas Llevo diez años sin verla Debe tener seis hijos por lo menos Y más canas que Matusalén Pero aún la recuerdo muy bien La recuerdo como era Y así te gusta a ti recordar a esta chica ¿No es verdad? Desde luego que sí Por eso guardas su retrato y su carta Porque la quieres todavía ¿No es verdad, Buckler? Cállate, Dibbs Cometí un error Un gran error Córtala O déjala ir Ya no importa ¿Crees que miento, eh? Dame la carta Y la foto Dibbs 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 Oh, Bunker, eres un canalla, no quieres hacer un bien ni conviniéndote. Tienes la ocasión de hacer algo que vale la pena, pero te niegas. De nada te sirve que la muchacha quede herida o que muera por tu actitud. Ahora no la tienes, ni la tendrás. Pero si haces lo correcto, ella nunca te ha de olvidar. Y toda su vida sentirá dentro de su corazón cierto afecto por ti. ¿Quién te oye podría decir que eres un predicador, Dips? La oportunidad de arreglar esto está en tus manos. Paga tus deudas y salva algo de tu sueño. ¡No se atreva a tocar la bestia! Que no hable más, Karu. ¡Ocúpate de eso! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Toni! ¡Ayúdame, Tony! ¡Ayúdame! ¡Oh, Tony! ¡Toni! ¡Por favor, Tony! ¡Basta! Tú ganas, Dips. Déjala tranquila. Con mucho gusto. Dime dónde. Iré contigo. Quiero mi parte. Estoy de acuerdo. Karu, ensilla los caballos. De noche no lo hallaré. Y debo descansar. Así como estoy ahora, no podré cabalgar. Me muero, será peor, ¿no? No es mejor esperar hasta el amanecer. Ajá. Es mejor aguardar. No basta con esperar, Dips. Él no está fuerte. Si no lo esperan, tal vez ni llegue a ver el amanecer. Oye, yo a ti no te pedí opinión. El doctor lo dirá. Bien, doctor. Lo que dice José es cierto. Si lo opera ahora, ¿él podrá ir mañana? No convendría. ¿Y qué si no conviene? ¿Lo hará o no lo hará? ¿Podría calgar si lo operara? Pues sí, podría. Entonces lo operará, doctor. Lo operará aquí y ahora. No veo cómo. No hay casi luz. Y solo tengo algunos instrumentos. Doctor. ¿Qué? Depende de usted. Soy doctor y eso me obliga a tratar de salvarlo. Pero es inútil si después usted lo mata. Lo haré. Necesito luz y también agua hirviendo. Webster, tráele agua del pozo. Señora Guthrie, traiga agua muy caliente. Yo he visto más operaciones que tú. traigan lámparas. Carroo, busca lámparas arriba. Quítese usted de aquí. Necesito espacio. No lo intentes. ni ustedes. Ahora siéntate. Vuelve a tu sitio. Anda. ¿Necesitas ayuda? Trae esas lámparas. Pero yo creí. No creas nada y tráelas. Roger, ven acá. Ponlo en su sitio. ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con el agua? No creas nada. ¡Gracias! ¡Gromine! Así va a aprender, que a mí no me abofetea nadie Bueno, tengo un poco de aceite y eso lo aliviará Se lo voy a buscar Y luego, si a ustedes no les importa, quisiera descansar un rato Es muy buena idea, señora Guthrie Disculpe Vamos, Debs Y ahora, si quieren traerme más agua hirviendo... Derecio, pero a Buckler Ha, 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 ha... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!